Esta noche, desorden republicano no solo en la Cámara, sino también en el Senado. Un acuerdo bipartidista que reforzaría la seguridad en la frontera sur fue hoy derrotado en esa Cámara. La propuesta ya había sido rechazada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y por el expresidente Donald Trump, probable candidato presidencial republicano. Vamos a analizar esto con la ex congresista demócrata y actual candidata a senadora por la Florida, Debbie Morkasel-Power. Debbie, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Luis Carlos. ¿Cómo van? Gracias por darnos unos minutos. El senador demócrata Chuck Schumer ve la mano de Trump tras todo esto, tras la derrota del acuerdo partidista en el Senado. Quiero que escuchemos sus palabras. Veamos. Señora Morkasel-Power, ¿por qué cree está pasando esto en el Congreso? ¿Por qué los republicanos terminan rechazando un acuerdo que contenía muchas de sus demandas? Sí, mira, desafortunadamente lo que estamos viendo ahora en la Cámara de Representantes y de extremistas como el senador Rick Scott es que están utilizando la crisis en la frontera, que es una crisis seria, que tenemos que encontrar soluciones para poder invertir en más seguridad y apoyar a las patrulleras de la frontera que están tratando de lidiar con una situación que cada vez es más y más difícil. Pero ellos están utilizando este punto por pura política porque quieren poder utilizar este tema para las elecciones en noviembre. Y yo pienso que lo que va a suceder ahora, porque con todas las personas que yo hablo aquí en el estado de la Florida y americanos en todo el país están cansados, Luis Carlos, están cansados de que están utilizando estos momentos en la Cámara en vez de lidiar y encontrar soluciones para los problemas que estamos enfrentando, especialmente porque es una amenaza a la seguridad nacional de nuestro país, están desperdiciando su tiempo con pura politiquería y no hacen absolutamente nada. Y yo creo que esto va a impactar negativamente a personas como Rick Scott y también a republicanos extremistas. Porque hay republicanos en Washington en ese momento, Luis Carlos, que están tratando de llegar a un acuerdo. Se sentaron en la mesa para encontrar esas soluciones. ¿Y qué te parecía el acuerdo? ¿Te gustaba lo que le estaban dando como concesión a los republicanos? Mira, yo leí los puntos de esa legislación y quiero decirte que es una legislación fuerte, invierte miles de millones de dólares para ayudar a las patrulleras fronterizas, que es exactamente lo que ellos pidieron y también envían fondos para apoyar a nuestros aliados demócratas que están en este momento luchando por su soberanía y también por la democracia y libertad en Ucrania, en Israel. Yo pienso que es sumamente importante empezar con este tipo de legislación, pero hubo un par de cosas que no estaban incluidas que a mí me hubiese gustado también ver. Un paso legal para los soñadores que han estado viviendo aquí en los Estados Unidos por tanto tiempo y están esperando todavía ese paso legal y también fondos para ayudar a países en Latinoamérica que están tratando de luchar contra dictadores, criminales, y eso es lo que está afectando la crisis en la frontera. Por eso tanta gente está huyendo de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Nicaragua. Tenemos que hablar de los problemas de Latinoamérica para también poder reducir el número de personas que están viniendo a la frontera. Señora Márquez O'Pau, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Gracias, Luis Carlos. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo interpretan, y vamos a volver aquí a la mesa, ustedes la manera en que Trump está manejando, está viendo cómo funciona el Congreso? Lo pregunto porque pareciera que los proyectos de ley no están pasando, a pesar de que, digamos, ideológicamente le dan la razón a los republicanos, le dan la razón a él, pero él políticamente está pensando que los afectan. ¿Cómo piensas, Adonías, es el manejo que Donald Trump le estaría dando dentro del legislativo a los proyectos de ley? El caos es que los republicanos pareciera que brillan en medio del caos. Cuando hay caos, es una oportunidad para ellos hablar de un problema, porque si no dejan de hablar, por ejemplo, lo que hablaban hace dos años de la economía, ahora le han bajado un poco porque ahora tienen un nuevo enfoque. Pues en realidad en su agenda no hay una solución. Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué no hay solución al tema de DACA, al tema de la frontera, los inmigrantes de Nueva York, los 11 millones? Y aquí está la respuesta, no quieren nada. Joe Biden les ofreció un plan en su primer día de mandato, no lo quisieron, perfecto. María Elvira Salazar introdujo el año pasado una medida republicana, no lo quisieron. Los demócratas pasaron el trimac en el 22, no lo quisieron. ¿Quisieron poner en este paquete migratorio el tema de DACA? No lo quisieron, perfecto, se lo quitaron. Le dieron nomás los elementos de la frontera, tampoco lo quisieron. Querían sacar a Mallorca, no lo pudieron sacar. Pusieron a votar nomás el tema de la ayuda a Israel, tampoco la pudieron pasar. Dios mío, ¿qué quieren, que nos vayamos para nuestros países y agarremos nuestras maletas? Yo creo que ya llegó al punto que la gente se tiene que dar cuenta en la casa que simplemente están estorbando para solucionar una crisis que sí amerita tocar todos los elementos, desde DACA, la frontera, la seguridad y lo que está pasando en ciudades demócratas. ¿Te parece claro ese argumento? Que es el que estoy viendo que muchos medios de comunicación están armando y es que los demócratas están haciendo todo lo posible para llegar a acuerdos, sobre todo en este acuerdo fronterizo, en este acuerdo de dineros para Israel, para Ucrania, para Hong Kong, etc. Y los republicanos al final dicen, no, mejor no, mejor no lo hagamos. ¿Qué está pasando? ¿Sí les están dando todo lo que querían? ¿O simplemente Trump está jugando política en favor de su campaña presidencial? Es falso todo lo que dicen los demócratas, Luis Carlos. Los que verdaderamente están jugando política con este tema son los demócratas, porque lo que estamos viendo en este momento es una crisis causada por la administración de Joe Biden. Es una crisis que pudo haber sido evitada, que pudo haber sido evitada continuando las políticas de Donald Trump, de permanecer en México, manteniendo las políticas que él tenía ya de por sí, con terminar la construcción del muro en la frontera. Él acabó con todo eso en su primer día de mandato como presidente. Además, que estamos hablando también de republicanos que en todo han cedido a todo tipo de demanda de los demócratas, en lo que se trata de ley de infraestructura, en lo que se trata también de otras leyes surrounding lo de energía y muchas otras cosas. Mitch McConnell es el que siempre ha estado cediendo todas las demandas de los demócratas, y los demócratas nunca en ni una sola política han podido ceder algo en lo que se trata de prioridades republicanas, y en lo que se trata en estos momentos prioridades del país, porque la gente quiere más seguridad. No podemos hablar de finalmente acatar el problema con la falta de un camino de ciudadanía, o un camino para legalidad para los dreamers, cuando ni tan siquiera estamos acabando con el problema que vemos a diario, que son personas que están cortando la fila, que se están adelantando de otras personas que llevan años en este país, aunque sea esperando una primera entrevista para finalmente llevar a cabo y en rumbo esos casos de asilo. Y por el otro lado, hay personas que están cruzando constantemente, pidiendo asilo, y que en muchas, muchísimas ocasiones no califican porque no tienen un miedo creíble de persecución, siempre tienen una prioridad económica. Todos esos argumentos y, puedo decir, quejas que estás diciendo, la mayoría están incluidos en este paquete, literalmente los demócratas, personas como yo, yo lo dije hace unos días atrás, yo no soy necesariamente de acuerdo porque no cubre todo, simplemente está enfocado en, por ejemplo, limitar el tema de los cuántas personas refugiadas pueden entrar al país. Ah, no quieren 5,000, díganos cuántos, 10,000, 5,000, 3,000, 10, 10, 20, no sé, pero digan algo, no hacen nada. Cero, te puedo decir cero. Ok, entonces ahí hay un número mayor de lo que estábamos viendo típicamente en promedio. Lo que sí pareciera es que lo que actualmente los republicanos le están exigiendo al presidente Biden es tomar medidas ejecutivas que son inherentes al ejercicio presidencial y que no pasan por el legislativo. Pero lo que ya en el legislativo se pudo negociar y que aparentemente era suficientemente bueno, lo están rechazando. En el fondo no hay algo de manejo político de Trump, de no querer que nada pase para hacer ver mal al presidente Biden. ¿Y por qué no cuestionamos las intenciones de los demócratas con este pedazo de legislación cuando todos sabemos que la mayor parte de estos fondos ni tan siquiera van a la frontera? La mayor parte va a Israel y a Ucrania y parece ser que la obsesión de los demócratas es intentar ayudar a otros países menos al nuestro. Que por eso fue que fueron electos a su posición. Pero qué bueno que mencionaste eso. Porque tienen que defender a nuestro país primero. Se supone que sean America First y no los son. Qué bueno que mencionaste ayuda a Israel. Porque ni siquiera la ayuda a Israel pudieron pasar, señores. Ni siquiera pudieron sacar a Mallorca. No pueden hacer, pero ni siquiera las cosas que ustedes están diciendo. Entonces, esa es otra. Dicen que es culpa de Donald Trump. ¿Y por qué no decimos que esto es simplemente una estrategia de campaña para tratar de beneficiar a Joe Biden sabiendo que él está en aguas calientes con la gente? Porque este es su tema más débil. Este es su Achilles heel. Literalmente. Esa es la verdadera estrategia. Y lo de Mallorca se va a volver a llevar a la votación la semana que viene. Porque ni eso pueden hacer. Y podemos ver porque solamente son tres republicanos que son muy fáciles de convencer. Es muy interesante lo que está pasando en el Congreso actualmente.